Hola, buenos días a mí, buenos días a la audiencia, ¿cómo está? Muy bien, y bueno, comentarnos arrancando una nueva semana, una nueva medida de fuerza por parte de AOSAC. Sí, una medida de fuerza bastante interesante en 28 de noviembre porque tenemos un alto acatamiento al paro, a pesar de los anuncios de que se iban a depositar los haberes en el día de hoy, pero bueno, los haberes en las cuentas sueldos de nuestros compañeros no están, así que nosotros seguimos en esta medida de fuerza que no solamente el paro es por el tema de que nos paguen los salarios en tiempo y forma, sino que también apertura de paritaria salarial y laboral es la normalización de nuestra caja de servicios sociales, ¿no? Y decir que también no seguir permitiendo lo que están haciendo con los trabajadores, ¿sí? Pues queremos que se cumpla lo que se firma en una paritaria. Pero bueno, en el día de la fecha seguimos sin tener novedades, así que estamos muy fuertes en este paro, ¿no? Y con una convocatoria también desde el gremio de AOSAC 28 de noviembre, como lo están haciendo la mayoría de las filiales de Santa Cruz, es a la movilización en el día de mañana, ¿no? Quiere decir que, pese a lo que estuvo compartiendo a través de distintos medios el gobierno provincial, indicando que en la jornada de hoy el Ejecutivo hizo efectivo el pago de salarios de aquellos haberes que llegan hasta 20.000 pesos, alcanzando con esto a casi el 50% de la planta de educadores de la provincia, por lo pronto a los educadores de 28 de noviembre no estarían depositados. No, nosotros no tenemos todavía, los compañeros no percibieron los que llegaron al gremio, porque es algo que el compañero va y verifica en su cuenta, a ver si tiene el dinero o no, no llegó absolutamente nada, no lo tienen, y bueno, y ahora estamos esperando a ver, en algunos casos llegó una plata que no saben de dónde, pero que no corresponde al sueldo, así que estamos en, a pesar de todos estos anuncios, no pasa nada. Y en referencia a esto que también comunicó el gobierno a través de, bueno, los convocaron a ustedes, tanto a Dosac como a AMET, a reuniones de trabajo para los días martes y miércoles respectivamente, comentanos un poco sobre eso. Sí, mira, este gobierno, nosotros estamos en una medida de acción directa, que es el paro, mandaron una nota para el día de hoy y mañana a trabajar en una mesa de trabajo, no es una paritaria, lo que nosotros estamos pidiendo es esa, la apertura de paritaria para que se hablen de todos los temas. Además, esta paritaria no se convocó, se pide una mesa de trabajo y estarían evaluando la conducción provincial, si van a asistir, porque nosotros estamos con esta medida de fuerza y el mercado en esto, o sea, nos parece también, cómo no convocan, si saben que todas estas situaciones ya se podrían arreglar y en este desastre que también es el Consejo Provincial de Educación, donde están renunciando a todo, donde salen muchas cosas que parecían muy, que están muy oscuras dentro del Consejo Provincial, sale la analuz, quieren reivindicarse llamando a una mesa de trabajo, no es a una paritaria. Nosotros en esa mesa de trabajo, nosotros no sé si la conducción provincial va a decidir qué es lo que, si se va a asistir o no se va a asistir, pero nosotros hoy no tenemos ni la licencia para los paritarios, ni la licencia para las subcomisiones, que somos los que estamos trabajando dentro del funcionamiento del gremio. Así que estamos esperando a ver cuál sería la resolución de la conducción provincial si va a asistir a esta mesa de trabajo. Desde el 28 de noviembre nosotros decimos por qué nos llaman, por qué nos llamaron el día viernes para que esta situación, porque quieren aplacar un poco estas medidas de fuerza que uno tiene, pero bueno, mesas de trabajo no significa que es un aumento salarial, mesas de trabajo no significa que paguen en tiempo y forma, mesas de trabajo no significa titularizaciones. Llaman como para decir, vieron que nosotros estamos haciendo algo. Esa es la opinión desde la filial del 28 de noviembre. Nos llegaban también algunos mensajes haciendo referencia en cuanto a que en algunos docentes se les descontó de parte de lo que es el sueldo, uno de los paros docentes que se realizaron meses atrás, ¿tenés información de ello? Los compañeros que llegaron, como al no saber qué es lo que... Nosotros no tenemos recibos de sueldo, Amir. Nosotros no nos están llegando. Recién en el día de ayer, recién los tenemos los recibos, que hay que empezar a mirarlos desde qué mes corresponde. Pero no nos están llegando los recibos de sueldo. Pero si nos llegan, nos llegan sumamente atrasados. O sea, el compañero hoy no sabe lo que ha cobrado. Y si es que ha cobrado, en la mayoría de los casos, no cobró su sueldo. O sea, le pagaron algo de lo que les corresponde, algo. Nosotros queremos nuestro sueldo en tiempo y en forma. Todo. Y si nos descontaron, queremos saber qué día nos descontaron o qué nos descuentan. Porque al no tener recibo de sueldo, tampoco podemos verificar qué es lo que nos están descontando. Porque no sabemos, en el tema de la caja de servicios sociales, tampoco cuánto es el monto que realmente nos están descontando, cuando una caja de servicios sociales no la estamos utilizando porque no está funcionando. Así que, si algunos compañeros dijeron, comentaron eso, y puede ser cierto, pero no sabemos qué día te descontaron si te descontaron. Al no tener el papel para mirar, no lo sabemos. Bien. Respecto a este paro, bueno, continúa en la jornada de hoy y mañana se movilizan hacia Río Gallegos todas las filiales de AUSAC. Sí, toda la provincia nos movilizamos a la localidad de Río Gallegos, a la ciudad capital, donde nos convocaremos a las 11 de la mañana y estamos saliendo de aquí de 28 de noviembre a las 7 y media de la mañana con muchos compañeros que van a buscarlas, porque en capital posiblemente nos den la respuesta para que empecemos ya y que esta solución, el único que puede dar solución a esto es el gobierno. Así que vamos a buscar las respuestas y, bueno, ya estamos convocándonos entre esta tarde y viendo cuántos somos los que vamos a salir y teniendo los cuidados también respectivos, porque sabemos que a los compañeros lo que le hicieron cuando volvían del Congreso de la Cera, lo que requisaron y le sacaron todas las cosas, hicieron todo lo que hicieron, toda esta teatralización que hacen cuando somos docentes, no somos delincuentes. Somos los docentes, somos los trabajadores que seguimos pidiendo el aumento salarial, las paritarias y las titularizaciones y una caja de servicios sociales en condiciones, fueron los que nos requisaron. Y tenemos que tener cuidado ahora para ir también, porque pareciera que volvieron las viejas prácticas en este nuevo gobierno que se dice democrático. Perfecto, Ana María, por lo pronto te agradecemos y te consulto algo más si tiene alguna novedad, porque hasta el momento no se ha pronunciado nada al respecto de quién va a asumir la presidencia del Consejo Provincial de Educación, y de hecho, bueno, esta nota que se le ha elevado a Dosak y a Med está con la firma de quien es la vicepresidenta. Sí, de la profesora Mancilla, es la que convoca. Y bueno, nosotros no sabemos quién es el presidente del Consejo. Todavía no hay ninguna novedad. Lo que sí sabemos es que mucha gente va renunciando a los cargos políticos que tiene el Consejo Provincial de Educación y como que nadie está haciendo absolutamente nada porque no saben cuáles van a ser los lineamientos que van a tener que marcar en educación. Así que estamos, así como estás vos, estamos los docentes que no sabemos absolutamente nada, qué es lo que va a pasar, no tenemos órdenes y contraórdenes, tenemos llamados a decir que bajen algunas horas, que mantengan...